¿Me permites que te ayude? ¿Esto es mucho trabajo para ti? ¿Por qué no te ayudo, Emilio? Ah, entonces no te tengo, que tendrás mucha faena. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Para mí? No hay de qué. Lo de Úrsula es admirable. En cuanto tiene un rato libre, se acerca al altillado del 38 para atender a Agustín. Esperemos que la criada se reponga y no tengamos que lamentar ninguna desgracia más. Buenas tardes, bellita. Siéntese con nosotras. No, prefiero quedarme de pie. ¿Le ocurre algo? Viene colorada como un tomate. Es que traigo un sofoco que me ardo. ¿No estará usted enferma? Qué poca vergüenza. ¿Jude usted? ¿Se atreve a preguntarme? ¡Juda! ¿Más que juda? ¿Qué dice? ¿Ha perdido usted Loremus? ¿Cómo puede ser tan falsa? Se ha hecho pasar por mi amiga cuando en realidad me desprecia por ser artista. Es usted una hipócrita de tomo y lomo. Por favor, sosieguese. No entiendo nada de lo que me está diciendo. Está bien claro. La estoy llamando soberbia y mentirosa. ¿Quién se cree que es para prohibirle a su Emilio tener relaciones con mi cinta? Y todo porque pertenece a una familia de artistas. Ahora, sepa usted que yo soy una institución. Teatros enteros he llenado durante años. La gente me idolatra aquí y por donde voy. Por favor, tranquilícese y baje la voz. Hablemos esto con calma. Está dando usted un espectáculo. ¿Por qué sigue haciéndose la fina? ¿Acaso se piensa usted que es la varonesa del tenedor? No es más que una camarera con ínfulas. ¡Hasta aquí podemos llegar! Menos somos doña Bellita del Campo. Que ya no es usted ni la mitad de lo que era. No tiene derecho a tratarme así. Que sepa que las artistas de verdad saben cuando están realmente acabadas. ¿Con qué esa es su verdadera cara? Una arpía, ególatra, clasista y miserable. ¡Esa es la verdad del cante! Porque no pienso volver a pisar esta casa de comidas de mala muerte. Me alegro. No es usted bienvenida. No se alegre tanto. No pararé hasta que le cierren este tuburio. Ni la rata, ¿me oye bien, Felicia? Ni la rata van a entrar aquí. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Encantada camarera. ¿Es cierto que Emilio y Cinta estaban en relaciones? Por supuesto que no. ¿Nos traes la cuenta? Estas aceitunas sí que son de calidad, no las de bellita. Cóbrate lo mío, cariño. No me vas a convidar al aperitivo. Ayer lo pagué yo. Lo siento, lo llevo suelto. No te preocupes. Seguro que camino te cambia, ¿verdad, bonita? ¿Sabes si Liberto ha hablado ya con Don Ramón? Aún no. Estaba aguardando a que se le pasase el sobresalto por la desaparición de su hija. Al parecer, Don Ramón estaba esperando una información muy valiosa sobre nuestra inversión en el banco americano. Seguro que nos merece la pena invertir. El señor Bryce no puede equivocarse en estos asuntos. Buenas, señoras. ¿Está todo a su gusto? Como siempre, querida. Sí, pero eso no evita que estemos muy enfadadas con usted. ¿Qué callado se tenía que su hijo Emilio estaba pelando la pava con cinta? No fue nada serio. Una simple amistad entre dos jóvenes, ya saben. Pues para ser algo tan nimio, bellita, se cogió un enfado de muy señor mío. Ha sido un malentendido. Espero que pronto se aclare. Siempre la he tenido en gran estima. No sé si les da tiempo a reconciliarse. Tengo entendido que salen hoy mismo para Argentina. Seguro que a su vuelta está todo solucionado. Olvidas la propina, cariño. Felicia, a más ver, querida. A más ver. Con Dios. Tendría que habernos visto. Esta muchacha no tiene precio a la hora de disimular. Sucede algo. No, 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 no. Descuida, hija, no pasa nada. Tan solo estaba algo distraída. Seguro, sí. Está todo bien. Emilio, hijo. Precisamente estaba pensando en ti. Estaba preocupada por si aún no hubieras vuelto. Pareces afectado. ¿Cómo ha ido todo? Tal y como esperábamos. O sea, que mal. Vamos a tener que pagar un mineral por lo que ocurrió. ¿Y por aquí? No es mucho mejor. ¿Por? Bellita se enteró de lo ocurrido con su hija y me montó un escándalo de cuidado. Somos la comidilla de todo Acacias. La mente a escucharlo. En fin. Por lo visto tenemos... cosas más graves de las que ocuparnos. Guarda la maleta en la cocina y ponte a trabajar. Descuida que no sucede nada. ¡Gracias! ¡Gracias!